Miembros del proyecto Ramfis Trujillo 2020 depositaron formal querella contra el dirigente Bautista Rojas y Mercedes Ortiz, alcaldesa del municipio de Salcedo, ante la Procuraduría de la Corte de Apelación de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En la instancia depositada figuran como querellantes Luis Ramfis Domínguez Trujillo y José Arturo Mirabal Rodríguez. En torno a la imputación hacen referencia al ultraje a la Constitución, asociación de malhechores, vandalismo y violación a la propiedad privada. El abogado apoderado del caso Rafael Elena Regalado aseguró ante los medios que confía en que la justicia asumirá su rol y se castigará a los responsables. Ese hecho es bochornoso, intolerable, a todas luces ilegal. Esa circunstancia trae una reacción, ya nosotros la tenemos plasmada en una querella que la vamos a depositar ahora, esperando que la justicia asuma su rol y se castigue a estas personas por la gravedad del hecho. Juan Carlos Abreu, presidente municipal del proyecto Ramfis, narra lo sucedido en un incidente registrado. Afirma que la alcaldesa Ortiz y Bautista Rojas llegaron al local sin mediar palabras y con spray en mano pintaron las paredes. Incluyendo palabras fuera de contexto, califican esta acción como vandalismo y abuso de poder. Mira, nosotros prácticamente estábamos terminando ya el local, nos faltaba un detallito. Entonces, vimos la llipeta de la alcaldesa que cruzó un par de veces, viendo el local a ver los pasos que nosotros estábamos dando. Y veo que llega el señor Bautista Rojas junto con ella y un tumulto de gente hacia el local, sin una orden fiscal, sin avisar, sin nada. Entran al local, cogen la escalera, empiezan con spray, con graffiti, a poner mucho graffiti, amenazarnos con un rolo, a borrar el letrero, intimidándonos. La formal querella fue depositada ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. Eso en reacción al reciente atropello, considerado en la provincia de Hermanas Mirabal, específicamente en el municipio de Salcedo. Para NTN, Joanny Paulino.